Hola chicos, bienvenidos a otra review para el canal Hoy nos encontramos en la beta de Minecraft 1.16.0.66 Nether Update de Minecraft Bedrock Una de las últimas betas, posiblemente en una o dos semanas ya tengamos la versión oficial Pero bueno, comencemos Han arreglado muchísimos bugs Pero nosotros vamos a lo importante, que son dos cosas Porque en esta beta no traigo casi nada de contenido además de arreglar bugs Lo primero es que el ancla de generación tenemos un nuevo sonido cuando lo cargamos Y le damos click para generar punto de aparición No hacía absolutamente nada, le dabas y no hacía nada, pero ahora hace un sonido, a ver Ahí está, no sé si lo escucharon o no, pero aparece el punto de regeneración establecido Y hace un sonidito, y cuando mueres y no tienes esto en el Nether Aparece un mensaje diciendo que no tenías tu ancla de reparación activada Y bueno, vamos a ver por lo segundo, que es lo mejor de esta beta en mi opinión Chicos, para mi lo mejor de la beta Pero es que no tiene que ver nada con el Nether y es lo menos importante en realidad Para mi es lo mejor que hay en esta beta ahora mismo Pero digo que no es lo más importante, que se va a poder hacer en la versión oficial y ya está Y es que si no vamos a jugar y no vamos a servidores, ya podemos unirnos a servidores Y ojo, tenemos un nuevo menú para servidores Aquí tenemos el MPBP que lo hemos tenido El Galaxy Sight va a ser un nuevo servidor Hay una de 9.9 LDH Al parecer va a poder ver mucha gente en ese servidor El servidor va a estar pronto, todavía no se puede unir Y como podemos ver, el que estaba en línea, que se fue Seguramente era el hosteador, el que estaba construyendo, no sé Haciendo cosas en su servidor Tenemos a CubeCraft, TheHive, Miniplex y LiveBot Y aquí puedes agregar tú, tu servidor Y pues nada, espero que les haya gustado la review y el video Denle like si les gustó Suscríbanse si no lo están Y hasta la próxima